Música Un, dos, tres Está en estos momentos saliendo del escenario la cola de samba de la comparsa Arázoro culminando su show aquí en el club Atlético Panermo en este último show de cola de samba observamos a los integrantes de la cola de Arázoro Música Música Bien, acaba de culminar el show de la escuela de Arázoro vamos a ver si podemos conversar con Suba Antonella minutos más esto está culminando aquí en el club Palermo Música 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 y no sé qué más decir, estoy sin palabras porque la verdad que me cansé Bueno, más o menos se dio lo que tenían preparado, vos lo que tenías preparado para mostrar aquí en Palermo Sí, se dio todo, más que nada estoy re contenta por los chicos que la verdad que me dieron un gran lugar me hicieron sentir muy cómoda, son muy buenos, me hice muchos amigos también y es muy bueno eso es una experiencia distinta a la de la comparsa porque en la comparsa generalmente todos los años lo mismo en cambio cuando sos bastonera de escuela es como que entras en un ambiente nuevo pero es muy lindo también a mí me encantó, estoy muy agradecida con la comparsa que me eligió, con la de la comisión, con el imperio que me dieron un gran espacio muy agradecida estoy este año ¿Cómo nos estamos preparando para las dos últimas noches? Uy, a full, ensayando con todo, muy contenta y a la vez triste porque ya se termina esto ¿Y esta última etapa qué tiempo más o menos le dedican para el ensayo, Carla? Y por ahí le dedico el lunes descanso y después durante la semana ensayo, hasta jueves por ahí suelo ensayar depende de cómo termino descansada el fin de semana Carla, muchas gracias No, gracias a ustedes por siempre estar, la verdad que muy agradecida, gracias Gracias, gracias